Si llegamos a 5 mil likes, voy a invitar a mi hermana a la serie, ¿qué les parece chicos? Creeper maldita sea, a ver, alejate zombie, alejate, aquí está mi pollito, oh pollos, me abandonó maldita sea, me abandonó mi pollo, todo se derrumbo dentro de mí, a ver, vamos a ver, aquí tenemos iron, perfecto, estamos cocinando iron, lo que tenemos que hacer ahorita es básicamente hacernos un ancha, voy a hacer más que todos los instrumentos necesarios para estar, pues básicamente, tener la mesa de crafteo y todo eso, también les quiero comentar chicos de que la serie no la había traído pues súper activa debido a que pues no había tenido tiempo de grabarla, ya que pues la serie saben que es pues, por un lado, Tengo que planificar las cosas que quiero hacer, al igual que también pues tengo que tener mucho tiempo libre para grabarla, porque si o que no lo crean pues siempre es tiempo grabar 15 minutos y pues básicamente que en mi casa no haya ruido, porque pues sí, sí que puedo, sí que tengo tiempo, ese tiempo disponible, por ejemplo, pero pues no es tiempo donde pues básicamente no haya ruido y básicamente, y bueno chicos vamos a seguir adelante, vamos a agarrar toda esta madera y pues nada, vamos a seguir adelante, vamos a tratar de lo que ayer no conseguí, Mucho ojo a los creeper, porque en esta versión chicos, pues básicamente ya saben que nos matan en hardcore, porque estamos jugando la dificultad máxima, nos matan de una explosión, porque tenemos armadura de iron, si no estoy mal, y bueno chicos vamos a quitar esto, también quería comentarles de que pues no sé si hacer la casa ahí, o sea, estoy en mis dudas, pero la verdad me gusta, o sea, me gusta ahí para hacer una gran construcción, Porque no solamente vas a estar, esa casa va a ser la principal, pero después vamos a hacer más construcciones, tal vez invita a mi hermana, no sé que les parezca chicos, vamos a tratar de llegar a 5000 likes chicos, invita a mi hermana a la serie, que les parece, que les parece, mi hermana es menor que yo, así que pues nada, es una hermana, no piense que ya es mayor, no, es menor que yo, es chiquita, o sea, está muy chiquita, pero no sé si les gustaría que la invitaran, Pues sigamos esa meta, pues voy a traer a mi hermana a la serie, no sé que les parezca chicos, y la verdad yo pienso que es mucho más intuitiva, porque vamos a tener, va a ser mucho más rápido construir todo, y pues todo eso, mucha gente también me pregunta que si como pueden entrar a la serie y todo eso, pues chicos, les quiero comentar de que voy a hacer una serie con subs, así que estén muy atentos al canal, posiblemente dentro de pronto les venga trayendo esa serie, como les digo, o sea, para hacer una serie con subs necesito tener un servidor, y posiblemente próximamente voy a hacer, pues básicamente una serie con subs en el servidor, que ya tenían anteriormente, y pues básicamente chicos, pues voy a meterle, no sé si meterle así tradeos, o básicamente hacerlo nosotros todos, o sea, yo pienso que sería mejor hacerlo nosotros todos, pues básicamente para que sea más hardcore, así que cada quien a sus casas, y todo esto, así que bueno chicos, vamos a, pues básicamente continuar con la casa, vamos a craftear la madera, también les quiero comentar chicos, de que en este momento donde estoy grabando esto, acabo de llevar el gimnasio, seguramente lo estén viendo al día siguiente, y pues sí, o sea, mucha gente me pregunta que, pues básicamente que hago en el gimnasio, y todo eso, pues básicamente en el gimnasio chicos, ahorita en sí no estoy levantando pesos, estoy en clases de box, y justamente en el gimnasio donde yo voy, dan clases de box, y estoy yendo en clases de box, ya, ya vi, hace mucho ya había ido, pero dejé un tiempo sin ir, porque básicamente no tenía tiempo, y pues ya saben que la escuela, pues te quita muchas cosas, de tiempo, básicamente te reduce mucho el tiempo, tareas y cosas así, proyectos, y pues dejé de ir un tiempo, y pues básicamente me estuve volviendo a meter, yo pienso que está bastante padre ir a box, porque no es tanto por pelear y todo eso, pero igual te sirve, y aparte que es un ejercicio, pues básicamente es mucho cardio, en box lo principal es tener mucha condición, y pues yo creo que estaría bastante genial, pues básicamente seguir yendo, o sea, sí me gusta bastante, y comentenme aquí abajo si conocen el box, el box es como una, pues básicamente son, yo digo que la mayoría no lo conocen, te hace falta ver más box, a ver, vamos a ver por acá, vamos a agarrar, craftear más, creo que teníamos todo, aquí tenemos el stack, perfecto, y pero chicos, como les digo, o sea, aquí tenemos un zombie, maldito zombie, te vamos a matar, ahorita lo vamos a matar, vamos a ir adelante chicos, y también les quería comentar chicos, de que si les gustaría que trajera un poco de variedad al canal, que les parece chicos, que les parece, comentenme acá abajo, o sea, yo siempre me paso a ver los comentarios, aunque no conteste, porque se me hace muy injusto, o sea, si le contesto a alguien, yo tengo la ansiedad, incluso me ha pasado, en videos, de que si le contesto a alguien, me pongo a contestar a todos, o sea, no me gusta dejar a alguien, sin comentar, sí, como que le comente a alguien, y después no, porque todos, para mí, yo los quiero a todos, mucho a todos, y no voy a, pues básicamente contestarle a alguien, para otro no contestarle, se me hace algo muy feo, y por eso es que mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no contesto a estos comentarios? Pues básicamente es la razón, de que, pues, esa razón, pues básicamente, y pero chicos, vamos a, a ver, ya tenemos todo esto, el suelo, mucha gente me estaba comentando que le hiciera como la serie anterior, pero yo digo que estaría bastante padre, hacerlo de diferente madera, como madera, eh, lo quería hacer como un bloque, por ejemplo, un bloque claro, un bloque oscuro, un bloque claro, un bloque oscuro, pero estoy viendo de que me voy a marear, así como muy feo, o sea, la verdad, no le dio mucho sentido, y yo no quiero hacer como tipo granja, no sé si me entiendan, quiero hacer granjitas, quiero, pues básicamente, tener una casa muy hardcore, a ver, vamos a poner por aquí, yo creo que por aquí está simétrico, simétrico, a ver, sí, sí, creo que está bien, o sea, tampoco, sí, 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 está bien, está bien, a ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, perfecto, sí, bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, está bien, está bien, perfecto, y pues nada chicos, ahora lo que sigue de esto es hacer el techo, poner el piso, pero primero poner una puerta, aunque los zombies, estoy viendo que los zombies rompen las puertas, por lo cual, tenemos que ser como una guardia, no, por el momento no voy a hacer nada, así que, vamos a poner un poco hardcore, a ver, vamos a poner esto por acá, perfecto, se me hicieron 6 puertas, maldita sea, yo pensé que se crea, ah, es que no me acordaba, o sea, tengo tanto tiempo que no juego survival, que no me acordaba de que te dan 3 puertas a la hora de craftearlas, hice 6 puertas, maldita sea, a ver, vamos a ir adelante, acá tenemos cacao, que nos sirve para hacer galletas, pero igual, tiene mucho, mucho crafteo, así que, también no es algo muy rentable, porque podemos conseguir rápidamente, pues, más que todo lana, y poder hacer, pues, básicamente, tenemos, podemos conseguir, eh, ¿qué estás diciendo? Podemos conseguir un poquito de lana, y les quiero decir, o sea, no es tan rentable hacer las galletas, porque, igual, o sea, las galletas, eh, sí nos da bastante, pero tiene mucho crafteo, al igual que también, o sea, pues tal vez como un reto, si lo podemos hacer, así que, por nada, vamos a explorar un poquito para acá, yo digo que este bioma está bastante padre, aquí tenemos un hoyo muy loco, a ver, what the fuck, ahí, ahí abajo, es ahí, es porque es el bioma, este bioma tan extraño, de, a ver, el bioma de la jungla, que está muy loco, a ver, por acá tenemos esto, que está bastante bien, o sea, por aquí yo tengo muchas cosas pensadas, o sea, no sé hacer, hacer como un tipo puente, cosita así, vamos a explorar más que todo nuestro entorno, y, pues, ahorita vamos a regresar a la casa, vamos a tratar de poner los materiales necesarios, igual, vamos a matar a estas, a estas ovejas, aquí, igual, creo que tengo lana ya, pero igual, nos sirven de comida, no, me falta uno, exactamente, me falta uno de lana, para, eh, pues, básicamente conseguir, eh, pues, la cama, y ya poder dormir, y guardar checkpoint, pero, como les digo, o sea, la verdad, me está gustando mucho la serie, quiero hacer bastantes cosas, y, como les digo, esta es, eh, pues, básicamente la casa principal, se puede decir, y después vamos a ir agregándole estructuras a los lados, y, como les digo, me gustó mucho este mapa, esto lo vamos a ir reduciendo, igual podemos hacer como un lugar para, de cultivos, por aquí, o sea, quiero que sea como, en plan, eh, los, la época de bala, así, y, como les digo, si alguien me quiere enviar, eh, pues, básicamente su construcción, está bastante genial, wow, 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 por acá tenemos esta, esta mina, está muy bonito, está muy bonito, y, como les digo, por acá tenemos estas construcciones, y, como les digo, está muy bien, este, por acá tenemos otra mina, por acá tenemos un árbol de estos gigantes, y, bueno, me gustaría conseguir sandías, porque, eh, pues, a ver, mira la vida real, o sea, es mi fruta favorita, no sé si, como dato curioso, pues, básicamente la sandía, me encanta, a ver, vamos a ver por acá, no tengo que hacer carne casi cocinada, por lo cual tenemos que regresar ahorita para asar carne, y, a su vez, eh, terminar de construir la casa, porque, pues, por el momento no está al todo, eh, se puede decir que segura, así que, bueno, chicos, vamos a ver por acá, por acá podemos ver que, el vino que nos tocó está bastante padre, también hubiera, el que ha dado épica, pues, básicamente hacer una casa ahí, pero, pues, básicamente, si invito a mi hermana, pues, ella puede hacer la casa en otro lugar, y, a su vez, ustedes les pueden decir, bueno, pues, hazlo en este, en este, en este lugar, no sé, o sea, no sé si les gusta, chicos, que invite a mi hermana, y, como les digo, chicos, si llegamos a 5.000 likes, voy a invitar a mi hermana a la serie, ¿qué les parece, chicos? mi hermana, pues, está chiquita, pero, igual, si sabe jugar Minecraft, pues, incluso, pues, la verdad, pues, yo pienso que en PvP, la verdad, yo pienso que se me gana, porque, pues, se la iba jugando ahí en los Hunger Games, en veces, no sé si ustedes hayan notado que, en veces, voy a grabar un video de los juegos, no, de los juegos del hambre, no, pero de servidores, y se ve ahí que está alguien conectado en un mundo, así, pues, básicamente, mi hermana, a ver, vamos a ver por acá, y, pues, nada, aquí dejé un bloque, voy a removerlo, perfecto, lo quitamos, y me encantó esta zona, porque está muy plana, o sea, me gustó mucho, a ver, vamos a ver por acá, aquí voy a quitar, después vamos a planar toda esta zona, por el momento, me quiero concentrar mucho en la casa, y iluminación, etcétera, y, pero, chicos, vamos a ver por acá, eh, vamos a, a ver, vamos a hacer la cama, para guardar checkpoint, a ver, yo pienso que por aquí vamos a hacer un cuarto, o algo así, sí, 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 a ver, vamos a hacer un cuarto aquí, a ver, un cuarto muy cookies, a ver, porque yo digo que, sí, vamos a dividir, así, 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 igual, no quiero que quede como súper dividido, pero quiero que, hace meje, de que es otro cuarto, a ver, vamos a quitar esto, yo pienso que por aquí estaría bien, a ver, brincamos, brincamos, y brincamos, perfecto, ok, y, pero, chicos, vamos a quitar todo esto, y aquí ya queda el cuarto mío, básicamente estaría bastante bien, ponemos el cuarto aquí, a ver, aquí te lo voy a quitar, no, por favor, ahí queda feo, ahí, perfecto, y aquí, pues, le podemos poner otra cama, o, y decoración, etcétera, etcétera, así que, bueno, chicos, vamos a dormir, y, como les digo, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo que están viendo en la serie, y, la verdad, se agradece bastante, y, pues, ya tenemos lo que viene siendo mi cuarto, mi dormitorio, por el momento ya saben que esto es, pues, básicamente un poco primitivo, debido a que, pues, por el momento no tenemos una construcción óptima, y por aquí vamos a poner los cofres, aquí las cosas básicas, y después vamos a ir alargando, pues, básicamente, esta pequeña casa, también lo he hecho, pues, básicamente la zona de arriba, porque seguramente, pues, como les digo, quiero que sea como un coberticio acá arriba, una zona donde podamos, pues, básicamente almacenar cosas, tener la mesa de encantamiento y todo eso, y después, pues, vamos a hacer, pues, una granjita y cositas así, chicos, acá afuera, que tenemos una zona bastante grande, después vamos a ir a explorar, vamos a conseguir diferentes minerales, y hacer diferentes, pues, básicamente, cositas aquí en el Minecraft. A ver, vamos a hacer un poco de carne, a ver, ya tenemos bastante iron, se quedó sin combustible esto, así que, pues, nada, vamos a meterle todo el, pues, básicamente, vamos a quitar esto, que es más importante la comida por este momento, vamos a hacer un cofre, que me hayan dicho mucho, o sea, de un cofre para que, pues, básicamente, te administres un poco, y, perdón, aunque no lo crean, sí leo en los comentarios, pero en veces, chicos, como les digo, o sea, se me hace muy injusto que youtubers solamente le contesten a sus amigos cuando les comentan, y a mí no, o sea, yo, la verdad, si no le contesto a alguien, a nadie, yo digo, pues, es mejor que, ustedes qué sienten, o sea, yo sé que se siente feo, o sea, imagínense, de que yo le comento a un youtuber, a Vegeta, por ejemplo, voy a dar un ejemplo con Vegeta, y tú le comentas a Vegeta, y él le contesta solamente cuando le comente a alguien, o sea, que no sé si lo haga, pero igual, bueno, digo, o sea, yo pienso que deberías de ser justo con todos, porque todos te apoyan y todo eso, igual, yo soy así, chicos, y es mi forma de pensar, y quiero que la apoyen, así que, bueno, chicos, vamos a ver, vamos a comer, y, como les digo, espero que les haya gustado este episodio, la verdad, está súper, súper padre, va quedando bastante padre, casi, como les digo, chicos, 5.000 likes para invitarme a la serie, a mi hermana, que les parece, chicos, aquí, jugando en este Minecraft, y ella tendrá que estar en otra casa, porque en mi casa, no sé, y, bueno, chicos, espero que les haya gustado, por el momento tenemos una construcción básica, ya saben, es para empezar y todo eso, y, bueno, chicos, espero que les haya gustado este increíble episodio, muchas gracias por apoyar el video con su like. Y, bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya estás describido, o sea, estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción, una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.